Hasta ahora la ciencia pensaba que los hombres llegamos a Europa desde África por Medio Oriente. Sin embargo, algunos científicos afirman que lo pudimos hacer a través del Estrecho de Gibraltar. Hoy ahondaremos en estas novedosas teorías. Bienvenidos a Arqueomanía. En el año 2001, una prospección sistemática del territorio de Ceuta reveló un descubrimiento sorprendente, el hallazgo en el abrigo de Benzú de herramientas de piedra de 250.000 años de antigüedad. La tecnología empleada para producir estas herramientas era similar a la que usaban los hombres de Neardental. ¿Significaba eso que en la más lejana prehistoria los hombres habían saltado desde África hacia Europa, cruzando el Estrecho de Gibraltar? ¿Lo habían hecho en sentido contrario? ¿Se trataba de especies humanas diferentes? El Estrecho de Gibraltar es un lugar común, bien sea para referirse a él como barrera o como canal de comunicación. En el fondo, siempre impera el punto de vista del observador. Unos lo ven como una amenaza y otros como una oportunidad. Lo que es indudable es que se trata de un espacio con una característica fundamental. Desde las dos orillas se aprecia la orilla opuesta sin dificultad. Es, por así decir, una provocación, una invitación para cruzar al otro lado. Es muy sugerente. Yo a veces me siento en la cueva de Gorham y veo Benzú y me imagino un hogar, un fuego, un lumo y que en Neandertal se hubiera pensado si había alguien de otro lado. I guess that seeing a coast makes them give them the idea that it would be good one day to go and to see what what is happening on the other side of the sea. Desde la entrada del abrigo de Benzú se contempla sin dificultad la orilla europea del Estrecho. Cientos de hombres y mujeres habrán contemplado esta imagen desde hace miles de años. Hoy en día se comprueba la actuación del hombre moderno. Una valla metálica separa España de Marruecos, el abrigo de la playa. El lugar que fue un día un entorno perfecto para el desarrollo humano está hoy dividido. El abrigo está en el lado español. Enfrente, banderas, casas y mezquitas. Debajo, la playa. A principios de la década de los 2000 se comenzó la excavación sistemática del abrigo de Benzú. Actualmente se pueden ver los vestigios del trabajo de los arqueólogos. Algunas brechas en la piedra indican inequívocamente que de aquí se ha extraído material arqueológico. Pero, ¿por qué estas profundas hendiduras en la piedra? Se decidió, después de haber realizado el estudio geomorfológico y, por tanto, la comprensión de la estratigrafía, realizar una excavación en vertical, que es como solemos hacer los arqueólogos, decapar los estratos en orden inverso a la formación de los mismos, pero con la singularidad de, en cada uno de los estratos, realizar una serie de cortes, tanto verticales como horizontales, que nos permitiesen la extracción de bloques, unos bloques aproximadamente de 25 centímetros cúbicos, y que son esos bloques los que, una vez posicionados tridimensionalmente, para saber en todo momento dónde estaban y poder reconstruir la posición exacta de cada uno de los objetos, eso era lo que trasladábamos a un laboratorio no permanente. De la excavación de Benzú se han extraído muchos materiales de gran interés. Destaca la fauna marina, que nos indica que los primitivos pobladores de este lugar marisqueaban y pescaban, lo que es toda una revolución. Y miles de datos más que nos ayudarán a comprender mejor el paleolítico y el neolítico en la región del Estrecho. Pero lo que es más importante para la cuestión del paso del Estrecho, en un tiempo remoto, es el hallazgo de industria lítica de piedras talladas por el hombre, con una antigüedad que se remonta a 250.000 años. Esta industria es musteriense, la industria que fabricó el hombre de Neandertal, sobre todo en cronologías más antiguas. Hasta ahora el Neandertal lo encontramos en Eurasia y hasta Oriente Medio. No lo encontramos en Egipto, no lo encontramos en Libia, en Túnez, en Argel. Si encontrásemos un Neandertal en Marruecos, pues lo más probable es que hubiese una conexión de un lado a otro. Culturalmente esos objetos, esos productos líticos, han ido asociados en Europa al tipo humano Neandertal. En África, hace unos años, un investigador en Uchi asignó Neandertales en el yacimiento Jebelirud. Se han reestudiado esos huesos y se consideran que son homo sapiens sapiens en el momento actual. La industria de ese sitio, que está cerca de Rabat, de 150.000 años, es muy parecida a Benzú. Yo estoy convencido de que hayan podido entrar Neandertales tardíos desde Europa, al revés, porque es bastante más reciente. Pero quizá huyendo hacia el sur de Europa y hacia el Mediterráneo por los enfriamientos de la última glaciación. Para mí, tiene rasgos de Neandertales y de modernos. ¿Qué hay de moderno en Jebelirud? Los entrantes debajo de los pómulos y entre los pómulos y la nariz. Estos entrantes no los tienen los Neandertales, que tienen muy plano y muy hinchada la cara. Pero en cambio, el cráneo lo tienen parecido a Neandertal y no a moderno. Y para mí, es híbrido o mestizo de Neandertal y moderno. El problema es que en la actualidad, la mayor parte de la comunidad científica no acepta que el hombre beneardental cruzara al continente africano o desde el continente africano. Yo no veo por qué no. Yo creo que hay evidencias sugerentes, por ejemplo, de industrias comparables, en un momento, digamos, una chelense, en el momento de los homo erectus, o Neandertales, primeros Neandertales. Hay industrias que son muy parecidas en ambas orillas del estrecho, que sugiere contacto. Ahora, una similitud tan grande entre las industrias de Benzú, con las de Jebelirud, con las de Gibraltar, con las de Zafarraya, con Cueva del Ángel, con Cueva de Teba, con yacimientos también del Cantábrico, hablan a un nivel biotecnológico probablemente de sintonías humanas. Lo veo poco probable en el hace un millón ochocientos mil años, lo veo bastante probable, muy probable, en ese entorno de los poco menos de los ochocientos mil o por ahí. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es el cruce, si cruzaron o no, y el otro es la colonización. Una vez que cruzan, si pueden colonizar. Se ha encontrado uno de en torno a seiscientos mil años en Etiopía, el cráneo de Bodo. Y para mí este es el antecesor que viene de Neandertal, que el Neandertal no viene del antecesor, sino viene de África. Y seguramente el Neandertal para mí viene a ser el primero que ha pasado por el oeste del Mediterráneo. Historiográficamente, el Neandertal se considera un tipo europeo, pero por la historia de la investigación, la historia de la investigación, el Neandertal sale en el valle de Neandertal, tal es la palabra alemana de valle, Neander en la zona de Düsseldorf, en un pueblito metmán, es el primer hallazgo que se valora, aunque previamente habían salido en Espí en Bélgica y en Gibraltar, en Forbes Quarry. Se asoció a los tipos humanos europeos para el paleolítico medio. Ahora, su presencia en el norte de África, con esta fuerza, con esta gran definición de los conjuntos, podría plantear la duda. La antropología también funciona por moda. Poder a hecho una balsa y cruzar en un momento de calma. El problema en el estrecho son las corrientes fuertes. Bueno, nosotros hemos modelado que hay momentos de cambios climáticos donde las corrientes pueden cambiar, es decir, la corriente en superficie ahora entra del Atlántico al Mediterráneo. Hubieron momentos que era del Mediterráneo hacia el Atlántico. Hubieron momentos de cambio donde las corrientes eran neutrales. Esos cambios pueden haber ocurrido en un periodo de 500 años con corrientes neutrales. Otro factor que no se tiene en cuenta, siempre se dice, bueno, es que para cruzar el estrecho, no es la distancia de cruzar. Pero lo más importante, en mi opinión, es la longitud de la costa enfrente. La costa enfrente tiene una longitud muy grande, por tanto, aunque salga uno a la deriva, siempre tiene una alta probabilidad de tocar tierra. En Orce, Granada, hay presencia humana, el llamado Hombre de Orce, un fósil que fue muy controvertido con una antigüedad de 1,3 millones de años. Las industrias de Orce se cuentan por miles. Son del modo conocido como Olduvayense. Las industrias de Orce están aceptadas por toda la comunidad científica y son de las más antiguas de Europa Occidental. En la zona de Orce hay también fauna africana. En Cueva Victoria, Murcia, hay restos humanos y fauna africana con 1,2 millones de años. En Cueva Negra, en el estrecho de Quípar, en Caravaca de la Cruz, Murcia, se han datado las hachas bifaces más antiguas de Europa, con 900.000 años. Con cronologías similares encontramos la Solana de Zamborino, en Guadix, y el yacimiento Cuyaruno, algo más moderno. Fueron publicadas por Luis Giver en Nature, hace un par de años. Todo este impresionante registro fósil nos indica la posibilidad de que los hombres cruzaran por Gibraltar desde tiempo inmemorial. Existen muchos yacimientos sin explorar a fondo en el sur que pueden arrojar mucha información, comenzando por la cuenca de Orce y pasando por algunas cuevas como la Sima de las Palomas, en Tebas, Málaga. Pero lo que más alienta a los científicos que consideran la hipótesis del paso del estrecho es la colonización, hace más de un millón de años, de la isla de Flores en Indonesia, por parte del Homo Erectus. Si el Homo Erectus cruzó más de 20 kilómetros de mar profundo, ¿por qué no pudo cruzar por Gibraltar? Nos han llegado navegando en esas cronologías de un millón de años. Luego, a cambio, hay otras islas que nunca fueron colonizadas, por ejemplo, las Baleares, y se ven desde la costa. O sea, que en Vista se ve desde Denia. Y las cargas también se ven desde África y nunca fueron colonizadas. Es decir, que tienes ejemplos de lugares lejanos que han sido colonizados en la antigüedad y otros cercanos que no fueron. Por lo tanto, lo de las navegaciones no deja de ser una especulación. No veo cómo meterle mano científicamente. La ruta terrestre siempre es la más favorable. Por ejemplo, para el Homo Sapiens, para llegar al Homo Sapiens a Europa, hay un dato, y es que los Homo Sapiens, los romanianes, los humanos modernos más antiguos están en Rumanía. O sea, que no están aquí, en el sur de la península ibérica. El tiempo y los datos científicos darán una respuesta definitiva, o al menos aceptada por la mayoría. Mientras tanto, las poblaciones de la región del estrecho de Gibraltar siguen ahí, mirándose con extrañeza y curiosidad, como hace decenas de miles de años. Porque es una ciencia muy objetiva. Hay que ser arqueólogo para conocer el pasado del ser humano y comprender cómo se ha formado el mundo en el que vivimos. A mí me encantaría encontrar el inicio del mundo simbólico en el que vivimos, el inicio del arte y el inicio de toda la ideología que tenemos, que estructura este mundo. Sensibilidad con todos los restos del pasado. Como si fueran los objetos más personales de nosotros mismos ahora, pues los restos del pasado son como el objeto, nuestro objeto personal más querido. ¿Cuándo nació la navegación? ¿Es posible que navegáramos mucho antes de lo que hasta ahora pensábamos? Analizaremos hoy las extrañas pinturas rupestres del Aja Alta, en Jimena de la Frontera, que muestran, con sorprendente nitidez, antiquísimas embarcaciones de vela y remos. ¿Quién las pintó? ¿Para qué? ¿Son fenicias o pudieran ser de algún primitivo pueblo peninsular todavía desconocido? Son preguntas apasionantes que trataremos de responder en nuestra visita. ¡Vamos a ello! Para llegar hasta Laja Alta, nos adentraremos en los Alcornocales del sur de Cádiz, una de las últimas selvas europeas. El fragor de los bosques de Alcornoques, encinas, quejigos, acebuches, lentiscos y brezos, se extiende desde Ronda hasta Tarifa, desde Alcalá de los Gazules hasta Cortes de la Frontera. Territorio de nadie, entre reinos enfrentados durante siglos, donde se refugiaron los últimos moriscos de la Sauceda, también paisaje posterior de bandoleros y contrabandistas que traficaron desde Gibraltar hasta Sevilla. Todavía hoy impone el oscuro verdor de sus montes y dehesas, envueltas en un halo de salvaje primigenia. Está el campo precioso, ¿eh? Ha llovido mucho este año. Cuéntanos dónde está la cueva ahora mismo, para ir ubicarme. Pues la cueva se encuentra por detrás de la montaña esa y hay una pereja que es la que vamos a coger, que vamos a bordear toda la montaña y llegaremos a la cueva cuestión de una hora, más o menos. Vamos a visitar el abrigo de la Jalta, conducidos por Antonio como guía. Las abundantes lluvias de los últimos años han dañado el carril. El todoterreno salta por el camino de cabras mientras atravesamos dehesas de imponentes quejigos centenarios. Nos adentramos en el bosque. Este monte noble sigue proporcionando las mejores maderas de brezo para la elaboración de las finas pipas inglesas. Los viejos del lugar aún nos hablan de las bondades de las recias vigas de quejigo y del bullicio de los carboneros con su comercio de picón que calentaron las mesas camillas de nuestras abuelas. Hoy apenas se quedan ganaderos. Los campos se abandonan y el monte reconquista lo que desde siempre fue suyo. El abrigo domina un paisaje imponente en un diálogo eterno de naturaleza humanizada, porque allí, hace mucho tiempo, nuestros antepasados pintaron barcos sobre sus paredes. ¿Por qué barcos? La explicación de que simplemente se trata de una representación de los barcos fenicios que atravesaron el estrecho por parte de los indígenas asombrados no satisface a nuestro anfitrión, Miguel Martín, ingeniero y profesor de la escuela náutica. ¿Cree que estos barcos pueden ser fenicios? Pues yo creo que no. Creo que realmente estos barcos son autóctonos. Sus características técnicas enlazan perfectamente con el tipo de barcos que se ha encontrado en Mazarrón, que también creo que son autóctonos. Es decir, que tú has comprobado que no responden por determinadas medidas con los fenicios. Sí, haciendo cálculos de carena, dimensiones, formas, proporciones, se parecen muchísimo a las antiguas traineras del País Vasco, que eran barcos de pesca, con las mismas características que tienen estos. Estas pinturas no están datadas. No sabemos todavía exactamente qué antigüedad tienen. Por tanto, aunque corresponde a la ciencia aclarar ese aspecto, nosotros podemos abrir todas las posibilidades. Quizás sean algo más reciente de la que nos creemos y pueden ser naves tartésicas. Quizás sean más antiguas. ¿Quién sabe? Se pueden tener cuatro, cinco mil, seis mil años de antigüedad. Sabemos que en época megalítica ya se navegaba. ¿Cuál es la antigüedad de estas pinturas? Podrían incluso, como algunos han llegado a aventurar o quizás soñar naves atlantes. Son naves fenicias de los primeros pueblos del mar que comerciaron en el Mediterráneo. Todavía nos queda mucho por saber de la primitiva navegación. ¿Qué nos gustaría encontrar? Pues aquellas embarcaciones que nos ayuden a solucionar incógnitas que todavía tenemos sobre la tecnología de la construcción naval en la antigüedad o sobre la historia o hechos relevantes de la historia. Por ejemplo, conocemos muy poco de la navegación de los etruscos, por poner un ejemplo, o de los pueblos ibéricos anteriores a las colonizaciones fenicias y griegas. Se pudo navegar, se navegaba, pero no los pueblos de la península. Por los datos que tenemos, los pueblos de la península tenían muy escasa tecnología náutica, muy escasa. No suficiente para llevar a cabo grandes navegaciones a alta distancia. Realmente en esos momentos, la época de los pueblos del mar, 1200 a.C., en adelante, los únicos atestiguables arqueológicamente, claro, aquí siempre estamos expuestos a que la arqueología desvele nuevos datos, pero se ha excavado mucho, se ha prospectado mucho y de momento no ha aparecido nada. Los únicos que en ese momento tienen capacidad náutica para hacer navegaciones a larga distancia son, por una parte, los griegos micénicos y, por otra parte, los cananeos, los antepasados de los que serán los fenicios. Los sardos no tienen demasiada capacidad náutica, probablemente navegan desde Cerdeña a la costa de la península italiana. Eso no quiere decir que una tormenta, un viento, pueda llevar a un barco a sitios insospechados, y eso puede pasar siempre, pero cuando hablamos de navegaciones continuas y sistemáticas, la relación viene de oriente a occidente. Es decir, es probable que algún barco micénico, que algún barco cananeo pueda haber llegado a la península ibérica, pueda haber aportado elementos de cultura material, informaciones que se codifican luego en mitos, pero es muy difícil, con los datos que tenemos hoy día, pensar que los habitantes de la península ibérica tenían capacidad para hacer grandes navegaciones hasta el Mediterráneo central. ¿Por qué no va a haber naves procedentes de la península ibérica? Pero cuando decimos procedentes de la península ibérica no quiere decir que sean de gentes de la península ibérica, sino naves procedentes de la península ibérica, naves preparadas para grandes navegaciones que llegan hasta allí. Es tan simple como que sabemos que llegan hasta aquí, es verdad que llegan hasta aquí. Ahora, ¿se corresponden esas naves que vemos con las naves de Tarsis que nos aparecen en la Biblia? ¿O esto se refiere al Mar Rojo? También se contempla la posibilidad de que fuera un observatorio astronómico o un lugar para ofrendas de los marinos que se aventuraban en un mar siempre caprichoso. En este conjunto de rupestres no solamente hay barcos, digamos que hay como tres grandes bloques que me gustaría que me aclararas porque me confundo un poco entre uno y otro. Bueno, pues hay una zona en la parte superior, hay unas figuras claramente esquemáticas, como se ven en muchos abrigos de toda la península. Después hay una serie de oculados curiosos que reflejan algo religioso, algo mítico a media altura. Y en la parte inferior el artista, que parece ser un único artista el que ha hecho casi todas ellas, con alguna excepción, pues escenas marinas que yo creo que son escenas de pesca. El Estrecho de Gibraltar, puente de océanos, mares y continentes, pudo haber sido surcado desde la más remota antigüedad por marineros osados que aún desconocemos. Pero el origen de la navegación está aún abierto al debate científico. Quizás, desde su imponente retablo de roca, bosque y cielo, las pinturas rupestres del Aja Alta encierren la respuesta a su misterio. Y será entonces cuando aquellos ancestrales hombres de mar puedan descansar de su agotador viaje milenario. Cumplieron su misión y nos legaron su historia. Ahora nos toca a nosotros desentrañarla. Las pinturas rupestres son tan hermosas como delicadas. Por eso tenemos que cuidarlas. Nos despedimos hoy con nuestra visita al Centro de Interpretación de la Cueva Asturiana de Tito Bustillo. Y no olviden que en el próximo programa continuaremos contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Una cancela de hierro cierra y protege el paso hacia la Cueva de Tito Bustillo. Verdadero santuario del arte rupestre franco-cantábrico. Por este Pozul Ramu entraron sus descubridores. Un grupo de valerosos espeleólogos que en 1968 presentaron al mundo su feliz descubrimiento. Por desgracia, uno de los miembros del equipo, Celestino Fernández Bustillo, falleció en un accidente de montaña al poco tiempo. Sus compañeros, como homenaje, decidieron poner su nombre a la cueva. La noticia del descubrimiento tuvo eco mundial. Y hasta allí se desplazaron personajes tan célebres como Félix Rodríguez de la Fuente. Desde entonces, las visitas se pueden contar por centenares de miles. Por esta razón, y con el afán de proteger al interior de la caverna, la localidad de Riva de Sella ha abierto un centro de interpretación. Riva de Sella, bajo los picos de Europa, siempre imponentes. Al final de su ría, junto a la cueva, el centro de arte rupestre Tito Bustillo cumple una importante función social. Dar a conocer todos los secretos de la cueva a aquellas personas que, por razón de quórum, no pueden visitar la cueva auténtica. Se decide construir hace ya unos años y es simplemente porque, por conservación, la cueva de Tito Bustillo solo admite 150 personas diarias de visita. Entonces hay muchísima demanda para poder conocer el arte que tiene Tito Bustillo y se decide crear este centro precisamente para acoger ese exceso de demanda y para poder entender cómo es la cueva de Tito Bustillo. Además, se muestra al detalle un contexto del santuario rupestre y del conocimiento actual que se tiene del mismo. La idea es que el visitante que entra aquí se lleve una idea perfecta de cómo es la cueva de Tito Bustillo. Son seis áreas diferentes, bien diferenciadas. Se empieza con el descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo, que fue muy llamativo en el año 68, fue como un boom. Se empieza con eso, con el descubrimiento. Después se habla de la geología en otra sala, de cómo se formó el macizo de Ardines y la cueva de Tito Bustillo. En otras salas se habla de los materiales, de cómo vivían en la prehistoria. Hay otra sala en la que nos habla también de las pinturas del panel principal y después también de cada uno de los conjuntos artísticos que tiene la cueva. Se ve mejor porque hay mejor iluminación, nos podemos acercar perfectamente a ellas y en la cueva, por supuesto que por motivos de conservación, la iluminación es escasa, tenemos que guardar una distancia. Bueno, yo creo que se ve mejor y se entienden también mejor. El recorrido por el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo tiene su momento más impactante en la visita a la réplica del Camarín de las Bulbas, caso único en el arte paleolítico. Se decidió hacer una réplica exacta del original. La técnica con la que se hizo o lo que estamos viendo no es cartón-piedra, sino que es una réplica hecha en caliza. ¿Por qué? Pues simplemente porque al pintar y al colorear la réplica o al colorear la caliza, la caliza se comporta igual que lo haría en la cueva, la absorción de la pintura, etc. Y simplemente se ha hecho así para que el visitante vea tal cual como sería el Camarín de las Bulbas dentro de la cueva. Una réplica no es un original, pero la conservación del patrimonio artístico del paleolítico merece el sacrificio. Los artistas actuales y los conservadores hacen todo lo posible para que el público pueda disfrutar de lugares como la cueva de Tito Bustillo. Y esto es admirable. ¡Suscríbete al canal!